Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal El verano está a la vuelta de la esquina y ya nos apetece estar morenitas así que la propuesta de hoy es un maquillaje con un efecto bronceado tanto en la piel como en los ojos Es muy sencillo de hacer pero muy resultón ¡Empezamos! Para los ojos comenzamos aplicando una prebase de sombras por todo el párpado superior y lo que sobre a ras de pestañas inferiores Bajo la ceja aplico una sombra vainilla con un ligero satinado para aportar un toque de luz A continuación con un marrón clarito y un pincel de difuminar marcamos la cuenca Vamos reaplicando sombra hasta conseguir la intensidad que nos guste e iremos subiendo el color hacia arriba y hacia afuera para hacer una mirada muchísimo más grande Ahora en la mitad interna del párpado móvil aplicamos una sombra bronce doradita que nos aporte mucha luz y en la mitad externa un color bronce pero más tostado que nos haga un buen degradado Y con el anterior pincel de difuminar integramos bien los dos colores En la línea inferior de pestañas aplicaremos únicamente el tono bronce más oscuro y volvemos a difuminar Para definir un poquito más la cuenca voy a utilizar un polvo bronceador el que luego aplicaremos en el rostro Y por último con una sombra negra maquillamos bien pegado a las pestañas Trazaremos una línea pero que quede ahumada, no definida Y haremos lo mismo en la parte superior Para asegurarnos de que esté bien difuminado pasamos una brochita de pelo suelto por encima Y ahora maquillamos en tono negro únicamente la línea superior de agua En la línea inferior voy a dar un toque de color con este lápiz verde Es un toque muy sutil pero que da una chispa de color Vamos con la máscara de pestañas y con cuidado de no meter el cepillo en el ojo Vamos aplicándola a capas para conseguir unas pestañas de infarto La clave está en coger las pestañas desde bien cerca de la raíz Vamos con la piel y como quiero un acabado de piel deslumbrante Voy a aplicar una prebase que aporte mucha luz Aplicaremos una capa ligera pero por todo el rostro La base de maquillaje que estoy aplicando nos aporta una cobertura media alta Pero el acabado se siente muy ligero en la piel, muy sedoso El resultado es una piel muy bien unificada, natural pero radiante Para corregir la ojera primero aplico un tono asalmonado que neutralice la parte más oscura Y ahora con un tono un poquito más claro que mi piel termino de cubrir y de dar luz al centro del rostro Voy a sellar el rostro y utilizo unos polvos sueltos pero que, siendo invisibles, siguen manteniendo la luminosidad de la piel Vamos a broncear bien el rostro y para ello estoy aplicando este polvo de sol que tiene un ligero satinado Apenas se nota el brillo pero deja un acabado que personalmente me encanta Vamos a marcar bien la zona del pómulo e iremos subiendo por la línea de nacimiento del cabello Daremos también unos toques en el cuello para unificar todo el tono Por si hubiera quedado algún corte, damos unos toquecitos con la brocha de maquillaje y así rebajaremos la intensidad Como colorete, este tono nos aporta un toque de frescura pero sobre todo muchísima luz Pero como siempre queremos más, aplicaremos también un iluminador en la zona alta del pómulo Bajo la ceja En el centro de la nariz Y con una brocha de detalle en el lagrimal y en el arco de cupido Vamos con las cejas y primero las cepillamos para darles la forma correcta y limpiarlas de productos anteriores Y ahora vamos rellenando huequecitos para que quede una ceja bien definida Por último las fijamos con un gel transparente Terminaremos con los labios Y como quiero dar una sensación de mayor volumen Primero con un perfilador en un tono marrón medio pero cálido Definiré el contorno de mis labios Una vez lo tenga, ensancho un poquito esa línea Y relleno las comisuras y el centro del labio Al juntar un poquito los labios, ese trazo se va a difuminar solo Y ya podemos aplicar un gloss de un tono beige pero casi transparente Y ya lo tenemos Es un look que si pudiera llevaría todo el año Me encantan estos tonos y es que pese a ser colores bastante neutros Realzan muchísimo a cualquier tipo de piel y de ojo Por lo que os animo de verdad a que lo pongáis en práctica En la cajita de información os dejo como siempre el link a mi web Donde estarán de manera detallada todos los productos que he utilizado Espero que os haya gustado y hasta el próximo día ¡Chao!